El superintendente de salud, Fabio Aristizábal, rechazó la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla que le ordena a la entidad pagar cerca de 85 mil millones de pesos por deudas de 6 EPS que fueron liquidadas. El funcionario dijo que la decisión judicial solo deja un mensaje y es que es más peligroso actuar que no hacerlo. Según el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, el fallo proferido por el Tribunal 13 de Barranquilla podría llevar a la quiebra a la entidad. Es terrible, dramático para nosotros, porque ahora se volvió más peligroso actuar que no actuar. Por la liquidación de las EPS de Barranquilla. Selva Salud, Sol Salud, Humana Vivir, Golden Group, Salud Cóndor, Confenalco Antioquia y Cali Salud. El tribunal le ordenó a la entidad de control el reconocimiento de deuda de los contratos que tenían esas EPS como particulares por los servicios prestados por 36 clínicas y hospitales. Ahora resulta que por intervenir una EPS la demanda va a venir contra la superintendencia. Si eso sigue, no solamente corre peligro la Superintendencia Nacional de Salud, sino que cualquier otra superintendencia. La SuperSalud tiene asignado para su funcionamiento alrededor de 144 mil millones de pesos y la multa la obliga a reconocer 85 mil millones.